Si, 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 aunque eso suene imposible Increíble Si, 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 si Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir Cierto, es verdad Esa es mamona, güey, tampoco Efectivamente, se mamó Esto se pondrá bueno Algunos centímetros más tarde Saki-saki con el mikro Con un momento en las de más en un mes Esa parte no me interesa Ami-sumiín-te-reza Esa es muy divertido Esa es muy divertido Saki-sán, lo gusta Esa es que no te gusta Cierto es como una muñanza A la vez Esa es que no te gusta 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 No me digas qué hacer Que hombre, lo seguiría al infierno y de regreso Soy todo un galán Yo no sé qué decir Solo de gracias ¡Suscríbete! No, no, no le des a eliminar canal No, no, necesito el dinero ¡Maldito! ¡Saki chan queいる! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ya o la que va a ser! ¡Galos a bros! ¡También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Paul Ser taxista no es tan sexy como cree ¡Qué divertido es ese hijo de perra! A ver, explícame, güey ¡Ah! ¡Ah! ¡Yasasisugiru de sho! ¡Dou cangaitemo yasasii! ¡Eso es verdad! De hecho ¡Shiro san wa! ¡Sugoku steki da tomo u! Por mi, por mi, si, agarra los chingazos, lo merece ¿Cómo no? Hablo en serio, vete al demonio ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Vaya, vaya, esta historia tiene de todo, intriga ¿Cómo se puede mejorar esto? Yo no lo sé, yo, yo no sé, yo no lo sé, yo no lo sé ¿En serio? Güey, te engañaron, no mames ¿Y espérate, que aún no has visto nada? ¿Qué es lo que se hace? ¿Pero qué estás haciendo, pedazo de bestia? Y de repente pasa lo que tenía que pasar ¿Qué? 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 ¿Youtube puedo explicarlo? Ah, yo, yo, yo no... No, no, no... No, no mames, no, no, no sean así, no nos dejen así No, no sean cabrones ¡Qué belleza de episodio! Le faltó un toque de delicioso Pero creo que funcionó bien 10 de 10 IGN ¡Suscríbete al canal!